La creación del Ministerio de Energía y Minería es una decisión del gobernador Claudio Vidal. Esto fue enviado a la Cámara a partir del día 10 de diciembre del año pasado, del año 2023. Fue tratado en la Cámara y fue aprobado por unanimidad el cambio de estructura orgánica provincial donde se crea este ministerio. El objetivo primordial es desarrollar la actividad energética y minera en la provincia de Santa Cruz para beneficio de la provincia y de sus habitantes. Esto es poner en valor los recursos, tanto energéticos como mineros, que la provincia de Santa Cruz tiene con inversión privada, con trabajo genuino, con trabajo santacruceño y que esto redunde en las poblaciones, en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente en aquellas localidades que son aledañas a la provincia. En aquellas actividades productivas, sin lugar a dudas, del sector energético con más de 80 años de historia en la provincia de Santa Cruz. Luego, en forma más moderna, el sector minero, son las actividades que más han aportado económicamente al desarrollo de infraestructura, al desarrollo de nuestras comunidades. De esta manera, la conformación del Ministerio de Energía y Minería es eso, tratar de potenciar aquellos ejes que tienen mucho en común, lo que es la minería y el sector energético, ambos son yacimientos, coinciden en varios aspectos de lo que es la actividad productiva, las empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios son similares o son las mismas, con lo cual se generó un ministerio específicamente para trabajar con mucha intensidad en este aspecto, energía y minería. Obviamente que habrá proyectos que se van a desarrollar en 6 meses, otros que se desarrollarán en 12, 18 meses, y aquellas inversiones más importantes, estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares, seguramente se van a desarrollar como política de Estado en 3, 4, 5 o 6 años. Lo que no quiere decir que uno solamente va a dedicarse a aquellas actividades que incumbe un periodo de gestión, porque nunca siempre estaríamos pensando en el corto plazo.